Un poco a uno y un poco a uno a uno con una camiseta con el chamacito hay uno que anda con la vención a uno que anda con la vención a uno que anda con la vención Están bien pegados los giles Viste que querías ver cosas raras Ahí no que está abajo, que es blanco Vamos a pegar ese Vamos a pegar ese Vamos a pasar por arriba, manga y giles No, ¿sabes cómo se abre el boludo? Como con la tuba, hacen la curva Tiene mejor que caiga que el otro Germano, quiero que salga tu boca, mirete bien Qué sorete Yo creo que salga tu brazo peludo Esa es patate No, 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 no